Cuando te veo aunque no te sientas Causas en mí una emoción Por ti va el buceo, nada se aparenta Son excusas del corazón Cuando te veo aunque no te sientas Causas en mí una emoción Por ti va el buceo, nada se aparenta Son excusas del corazón La mente sigue imaginando que aún estamos cerca Cómo hacerle entender porque aún sigue terca Cómo haré para respirar otros aires Aunque pueda sentirme mal Aunque nuestra vida cambiaron nuestros planes Eso no es tan fácil, no se puede olvidar Esa sonrisa que me llenaba todo mi mundo de alegría Ese punto final que me tomó por sorpresa No pensé que llegaría Cómo hacer para olvidarte Cómo hacer para no pensarte Siento tantas cosas en mi pecho que No sé si lo dijo o solo lo pensé Tantas cosas que yo te dije ayer Hoy se fueron con el viento, tú lo puedes ver Mi amor, yo sé que sientes algo que no puede ser Tranquila mamacita que hoy no vamos a entender Nos vamos de visita juntos al amanecer Juntos al amanecer Y yo una botella de alcohol Mientras sube la temperatura y nos calienta el sol Espero que aceptes porque solo tú tienes el dolor Cuando te veo aunque no te sientas Arrojas toda mi atención Y yo me laqueo, mi pulso aumenta No puedo con tanta presión Me siento intranquilo en la habitación Jugué con el destino y no hay ley de atracción Unamos los caminos, hagamos combinación Entre tu cuerpo y el mío Causemos una reacción Y después de eso lo olvido Y no se hace ninguna mención No se hace ninguna mención Cuando te veo aunque no te sientas Causas en mí una emoción Por ti va el buceo, nada se aparenta Son excusas del corazón Cuando te veo aunque no te sientas Causas en mí una emoción Causas en mí una emoción No se hace ninguna mención Esto no lo acuerda Causas en mí Hazte una emoción Gracias.